Bandera de México, legado de nuestros héroes, es a la banda que show que show Pues ahora mi gente, les hago este pequeño videito porque justamente ayer mi bandita Bueno, a lo mejor no mucha banda sabe, pero yo hago transmisiones de TikTok diario mi banda Ayer me preguntaron una pregunta que no todos los creadores de contenido se atreven a contestar sin ocultar nada mi banda Me comentaron, bueno, me preguntaron que si actualmente me es conveniente seguir haciendo videos Si ya no tengo las vistas que tenía hace dos años banda Porque los que son, bueno, hace como un año, como un año y medio más o menos Porque los que son fieles seguidores a mi contenido, si han de saber que, pues si, tristemente bajé muy, pero muy cabrón de vistas mi bandita Actualmente por video, si bien le va a generar 10.000, 12.000, 15.000 vistas, exagerado Bueno, ya en un video que fue muy bien Y pues mi rango de vistas son de 6.000, 7.000, 8.000 vistas por videito Y hace año y medio, mis videos llegaban por lo menos a 30.000, 40.000, 50.000 El video que más vistas me generó fue de 280.000 vistas Pero me comentaron que si me conviene con esas pocas vistas en ingresos Porque los que hacemos contenido o los que nos dedicamos a este pedo Sabemos que hay que invertirle para grabar un video Y por lo regular, la mayoría de mis videos son de comidas O visitando algún lugar, o comprando esto, o comprando el otro Entonces me dijeron, ¿A poco si le conviene, Miguel Ocon? Pues ahí les va un dato curioso, mi gente Un dato, pues sí, un dato curioso Vean, hace dos años mi CPM era muy, muy bajo ¿Qué es el CPM, mi banda? El CPM son lo que te pagan por cada mil vistas en un video de YouTube Mi CPM era como de unos 15 pesos, banda 20 pesos Actualmente mi CPM es mucho más grande, mi banda Pero bueno, tal que vean que no es mentira Aquí les dejo una pequeña fotito de un video que generó Arriba de 60.000 vistas, mi banda El famoso video de cobrándole de más a los clientes Y tiene un ingreso de menos de mil pesitos, banda ¿Ya vieron? O sea, un video con casi 100.000 vistas Hace dos años no me generaba más que unos mil pesos, por así decirlo Pero bueno, ahora en esta actualidad Actualmente en estos tiempos Que ya tengo mi CPM elevado Que ya llevo más de dos años monetizando Vean, este fue un video que subí hace como unos 5 videos Antes del que voy a subir ahorita a mi banda El de los tacos de birria de la central de abastos Reto de tacos de birria Ese video tiene actualmente 10.000 vistas Y me generó una cantidad de 557 pesos, banda Con 10.000 vistas, banda O sea que si este video O bueno, si todos mis videos tuvieran Las vistas que tenían antes Pues yo ya me dedicaría nada más a hacer videos en YouTube Como por decir Si este video que subí, el de los tacos de birria Tuviera las 60.000 vistas Del de cobrándole de más a los clientes Con este video hubiera ganado Una módica cantidad de 3.000 pesos Por así decirlo Sí, 3.000 varitos más o menos Es lo que hubiera generado ese video Si tuviera las vistas que yo tenía hace año y medio, bandita Ahorita no me quejo La neta me va, me va, me va bien mi banda No, no me puedo quejar O sea ya tengo, bueno La gran ventaja de ahorita es que tengo Tres fuentes de ingreso Mi fuente de ingreso que yo siento que es la principal Que es YouTube, mi bandita Aquí en YouTube Pues sí, hay veces que en un video Le puedo ganar 150 200 pesitos por un video Y pues van a decir Ah no más, pues es bien poco No mi pinche carnal Pero yo subo 12 videos al mes, bandita O sea que ya son como unos Dos mil y pico de dinero que gano Pero pues sí Hay veces que un video no gano Pues nada A veces que sí gano Depende de las vistas, bandita Depende de las vistas Y también pues tenemos El ingreso de la central de abastos Actualmente sigo chambeando En la central de abastos Ya no tanto como antes Pero sí sigo viniendo Tres, cuatro días a la semana Y también otra gran fuente de ingreso Es TikTok, bandita Igual yo me dedico a hacer En vivos en TikTok Y pues ahí igual Mucha banda Pues me ayuda Pues dándome regalitos en TikTok Hago batallas Hago retos Y pues la banda se motiva Y pues igual ahí me manda Unos rozones Y también ahorita La red social con la que estamos trabajando Es con Facebook, mi banda A esa red social Le estamos metiendo Pues sí Videitos larguitos Para igual generar Ahí sí No les voy a mentir Ahí sí no llevo Como unos 20 dólares ganados Y ya llevo más de un mes Monetizando en esa red social Pero pues es un ingreso Que voy a tener Muy a futuro Y pues así está el business Mi banda Pero pues sí Si yo tuviera las vistas Que tenía hace año y medio Yo ya me dedicaría de lleno A este PEX Pues bueno mi gente Ahí este Ojalá les haya gustado Este pequeño video express No sé Yo bueno bueno Yo creo que este video Lo voy a subir En todas mis redes sociales En YouTube En Facebook En TikTok Y nada más Y pues bueno Si me están viendo en YouTube Mañanita salimos con un nuevo video Si me están viendo en la Facebook Pues estamos subiendo videos diario Y si me están viendo en TikTok Hoy a las 10 y media de la noche Hacemos nuestra transmisión de costumbre ¿Va? Pues cámara mi gente Saludotes Allí andamos Se levan su pescuecito Y pues cámara Ahora